Hay muchas cosas que llaman la atención en el nuevo Citroën C3 y por supuesto lo más destacado a primera vista es su diseño, empezando por un logo que lo convierte en pionero, pues es el primer modelo de los galos en lucirlo en su frontal. Un doble chevron con aspecto retro que irá introduciéndose poco a poco en la gama de la compañía francesa y que dicho sea de paso le sienta de maravilla. La carrocería se ve influenciada por unas líneas muy rectas y con bastantes ángulos. Está marcada por líneas de tensión en todos sus recovecos salvando quizás y no del todo su perfil, en donde aparece un nervio en la parte inferior pero sin evidenciar su cintura de una forma clara. Por su parte las medidas del Citroën C3 son comedidas, tanto es así que su longitud supera los cuatro metros en tan solo dos centímetros. Esto facilita enormemente su maniobrabilidad. A su vez la anchura alcanza los 1,76 metros por los 1,58 de altura. Y sí, vuelvo a repetir, que no es un SUV, pero su distancia libre con respecto al suelo supera los 16 centímetros. En esta prueba del Citroën C3 nos hemos puesto a los mandos de la versión de combustión, 100% de gasolina y por supuesto con etiqueta C de la DGT. Esto implica un propulsor de 1,2 litros y tres cilindros perteneciente a la familia Puretex. Un bloque sobrealimentado por turbo que resulta suficiente para un modelo de estas características enfocado a un uso casi exclusivamente urbano. Son 100 caballos de potencia y 205 newton metro de par motor máximo que van unidos a una transmisión manual de seis relaciones. Una combinación que arroja un consumo medio de combustible de 5,6 litros a los 100 kilómetros de acuerdo a la homologación del protocolo WLTP. Además, con estos ingredientes consigue llegar hasta los 100 kilómetros por hora desde parado en 10,6 segundos y alcanzar una velocidad punta de 183 kilómetros por hora. El interior es 100% funcional, aunque también resulta vistoso. Predominan, como es lógico, los plásticos duros, pero sin embargo el tacto es agradable, así como la sensación visual y los ajustes prometen aguantar el trote a lo largo de los años. Esto se agradece en un coche cuyo principal cometido es precisamente ese, ser utilizado en la vida diaria de una forma cómoda y útil. Como cabría esperar en un coche del segmento B, cuyas medidas además no son demasiado grandes, en esta prueba del Citroën C3 nos hemos encontrado con unas plazas traseras correctas para dos adultos. Los asientos son muy cómodos y por espacio para la cabeza y para las piernas, pasajeros de hasta más o menos 1,85 de altura, irán cómodos en ellas. En lo que respecta a su maletero, tampoco hay sorpresas. Cumple. Ahora bien, los 310 litros de capacidad son comunes a toda la oferta mecánica, tanto en el gasolina como en el microhibrido y los eléctricos. Para el día a día, ir a hacer la compra, meter alguna mochila o incluso maletas, es más que suficiente. Y si necesitamos más, siempre podemos abatir la fila posterior de asientos.